Octubre 24 en casa Domingo raro, luna nueva Los sentimientos van en balsa La incertidumbre no descansa Por culpa de esta calma tensa Será que todo es una prueba No pierdas la oportunidad De ser lo más grande que puedas Si sueñas con ser alguien más Agita tus alas y vuela Será mejor amar el cambio Si no, mi voz se irá apagando El equilibrio no aparece Y este silencio nos aleja Yo estoy en Marte y tú en la Tierra Pero esto es algo que merece Lucharlo con todas mis fuerzas Por toda la ilusión que queda No pierdas la oportunidad De ser lo más grande que puedas Si sueñas con ser alguien más Agita tus alas y vuela Será mejor amar el cambio Si no, mi voz se irá apagando 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 No, 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 no No, no, no